La bancada del PAN en el Congreso de Michoacán no impugnará la decisión por mayoría legislativa de ampliar 180 días más la licencia concedida a Fausto Vallejo, pese a considerar que es ilegal, señaló Alfonso Martínez Alcázar, líder de la bancada Albiazul. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso especificó que pedir la revisión de la ampliación de licencia no sería benéfico para el Estado. Martínez insistió en la ilegalidad del dictamen al ser distinto el que se presentó en el orden del día al que se analizó en comisiones. Dijo que su postura era conceder una licencia por un periodo de 12 meses para garantizar la recuperación de Fausto Vallejo y fortalecer la capacidad de decidir del interino. Por su parte, Olivio López, presidente de la Comisión de Gobernación, respondió que el dictamen es legal como lo es su aprobación ante el Pleno. Dictamen que hoy se somete a votación del Pleno está completamente apegado a la Constitución, a la ley orgánica y no existe ningún resquicio de ilegalidad. Rechazó que hubiese motivos para que diputados de oposición impugnaran al resolutivo. No existen elementos ni políticos ni jurídicos. Según el diputado Alfonso Martínez, la ilegalidad del dictamen estriba en que Fausto Vallejo solicitó una licencia y le otorgaron una ampliación, así como la supuesta modificación a los términos del dictamen generado en comisiones. Con información de Fátima Paz, informa, Guasar TV. Fátima Paz, informa, Guasar TV.